Hola, ¿Cómo se encuentra mi gran afición azul? Espero que se encuentren muy bien. Gracias mi cero cuarenta y dos por este rolón que nos acabas de poner rock en español. Bueno, mi banda, pues, ya hoy es domingo diecinueve de septiembre, deseamos que se la estén pasando súper bien. Dice mi cero cuarenta y dos que yo les presumo mi playera, la verdad está chida mi playera, que se la estén pasando súper bien, señores, pero sobre todo, que tengan un fin de semana muy padre, muy lindo con la familia, que la estemos librando del COVID, gracias a Dios, hasta ahorita no nos ha tocado, que su situación económica esté muy bien, que es otro tema que se escucha muy duro en el país, que la situación económica no está muy fuerte, no está muy bien, y que la inflación que tenemos está por los cielos. ¿Dónde nos damos cuenta de eso? Bueno, cuando mamá va al súper, cuando la esposa va al súper, cuando la pareja va al súper, o cuando uno como soltero va al súper, se da cuenta de que la inflación está por los suelos, y simplemente a veces la lana no alcanza. Pero bueno, vamos a hablar de cosas bonitas, de cosas alegres, de cosas que valen la pena hablar, como es el fútbol, el deporte más bonito que hay en el mundo, y hoy señores, juega nuestro equipo Cruz Azul, después del descalabro que tuvimos, bueno, en la Liga MX contra el Juárez, después en la Liga de Campeones de la CONCACAF contra el Monterrey, hoy esperamos, creo, toda esta banda azul que se lleve un triunfo en nuestro equipo Cruz Azul, ¿por qué? Pues porque vamos contra un equipo que realmente no le ha ido muy bien en el torneo, va en penúltimo lugar, es el gallo, los gallos blancos del Querétaro, llevan seis puntos nada más, ahorita vamos a darle una analizada al equipo rival de nuestro equipo Cruz Azul, del día de hoy, sin embargo, sabemos toda la banda azul que no hay equipo chico en la Liga MX, en la Liga MX todo cambia, como en Big Brother, señores, el último le puede ganar al campeón, el último le puede ganar al que vaya como superlíder, el último le puede ganar a los cuatro primeros que vayan en la tabla, entonces, acá no hay equipo débil, ni equipo chico, ni penúltimo, simplemente estamos dando las estadísticas de que el Querétaro se encuentra como en penúltimo lugar con diecisiete, en la posición diecisiete, con seis puntos nada más, pero de que sea seguro de que gane nuestro equipo Cruz Azul, todo dependen con la mentalidad y las ganas que entren, pero sobre todo con el amor al escudo y a la camiseta, eso es simplemente una humilde opinión de un aficionado más de la máquina cementera, voy a esperar la tuya brother, fíjense, tomen nota, compartan la información hasta el último rincón azul, hoy jugamos señores, Cruz Azul contra Querétaro, jugamos en casa en el estadio Esteca, a las diecinueve horas siete de la noche, lo va a transmitir TUDN, por TUDN lo van a poder ver, este, es la jornada nueve ya, la jornada nueve, un poquito más de la mitad, o la mitad creo, este, vamos a analizar cómo se ha comportado este equipo de Gallos Blancos del Querétaro, es un equipo señores, que no le ha ido muy bien en la liga MX, pero realmente le puede dar la vuelta a nuestro equipo Cruz Azul, si no entra concentrado en nuestro equipo Cruz Azul, hay que ser realistas, si somos optimistas, pues obviamente va a ganar nuestro equipo Cruz Azul, se va a llevar los tres puntos, y nos va a regalar un partido lleno de espectáculo. Vamos a analizar al equipo con el que se va a dar nuestro equipo Cruz Azul, que son los Gallos Blancos del Querétaro. Señores, en la jornada uno empata, bueno, empata cero a cero contra el América, en la jornada dos empata uno a uno contra el San Luis, en la jornada tres pierde uno a cero contra el León, en la jornada cuatro empata cero a cero contra Pumas, en la jornada cinco pierde tres a cero contra Tigres, en la jornada seis pierde dos a cero contra el Pachuca, en la jornada siete pierde uno a cero contra el Puebla, y en la jornada ocho gana tres a cero contra el Necaxa. Según mi cero cuarenta y dos, y no se lo tomen a mal, él cree que va a ser un empate. ¿Por qué? Porque me dice que empatan contra el América, empatan contra San Luis, empatan contra el León, y empatan contra los Pumas. Mi cero cuarenta y dos, dice, para mí, va a ser un empate por la situación que está viviendo nuestro equipo Cruz Azul, al menos que el jalón de orejas que dicen por ahí que le dieron a Reynoso, nuestro presidente deportivo, le haya puesto las pilas, y se haya puesto a pensar en una mejor estrategia, y escoger mejor sus jugadores Reynoso, y que los once que entren obviamente demuestren el amor que le tienen a la camiseta. Se escucha muy muy fuerte por ahí que la desconcentración de Reynoso es la oferta que le están dando como técnico para que se vaya a dirigir la selección del Perú, hay un buen billete por ahí, dicen que eso es lo que no lo tiene como que muy concentrado, no quiere dejar ir la oportunidad, pero yo creo que es de caballeros y de profesionales y realmente tiene esa inquietud Reynoso hablar con la directiva y decirle señores, la verdad, ya no me está interesando este negocio, ya los hice campeones, o me dan este sueldo, o le paramos acá. Creo que sería más sano si realmente la situación es esa de nuestro equipo Cruz Azul, que lo hiciera, no, y ver realmente qué hace nuestro equipo Cruz Azul, porque ya si se dan cuenta, no sé cuántos partidos llevamos sin ganar, esto, como muchos de ustedes dicen, habla ya de un problema serio que trae nuestro equipo Cruz Azul, pero esperemos que hoy cambie, hoy cambie la cara, hoy cambie la situación que está viviendo nuestro equipo Cruz Azul, hoy cambien ya, hoy cambie su camino y hoy nos vaya súper bien y nos llevemos una victoria más con nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, fíjense, esto, pues, este recorrido que o que trae el Querétaro, lo hace estar en la posición 17 con 6 puntos, tiene en total 4 partidos perdidos, 3 empatados y uno ganado. Así es el comportamiento del equipo que con el cual se enfrenta hoy nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, voy a mandar saludos para bros de corazón azul que están y que tienen más que puesta la camiseta, me piden en especial que saludemos, señores, a la banda que se encuentra en Lagunas Oaxaca, en empresa de cementos Cruz Azul, a los bros del almacén general, a los bros de producción, a los bros que se encuentran en el departamento de mantenimiento mecánico, eléctrico, y también a los bros que se encuentran, señores, en el empacado, o envasado, algo así, tanto para los de Laguna Oaxaca, como para los de Jaso Hidalgo, y para todos los socios, les mandamos un fuerte abrazo de parte de toda esta banda azul que siempre está apoyando a nuestro equipo Cruz Azul, y también vamos a mandar un saludo, señores, muy especial para Juanito Manché, para David Reintería, para Chentosky, y todos los bros de azul de la península de Yucatán, sobre todo a los de Cancún, Quintana Roo, para Gilberto Mena, para el DJ Gaby Mixer, para Adiel Márquez, para BP, para José Alfredo, para Nemesio Hernández, para Sergio Celis, para Raúl Cárdenas, para José Manuel Vázquez Muñoz, para Naya, le mandamos un besote a nuestra linda Naya, me imagino que ya te estás tomando tu tu consomé de barbacoa ahí en Hidalgo, qué rica barbacoa en Hidalgo, señores, para nuestro brother Tinta Azul, mucha suerte, mi brother, ahí, en lo que estás emprendiendo en tu trabajo, y en tu vida personal, para Guadalupe Pacheco, para Ubencio López, para Guillermo Valdovinos, para Marti, MC Fli, para Alfredo Rodríguez, para Sergio, para Guadalupe Pacheco, Raúl Cárdenas, para Antonio Morales, Juan Arellanes, para Moisés Vélez, para Raúl Cárdenas, y para Ordaz Hernández Uriel, todos ellos, brothers de corazón azul, que siempre están apoyando a nuestro equipo Cruz Azul. Bueno, mi banda, pues, coméntenme qué piensan de ese partido que vamos a tener contra los gallos blancos del Querétaro, voy a esperar tu opinión, tu comentario, tu percepción, yo ya les di la mía, escríbanle un bonito deseo, un buen mensaje a Juan Reynoso, a los once, a los jugadores que van a estar hoy en cancha, y la verdad, yo creo que lo que sí debemos de hacer todos es de pedirles y exigirles que nos regalen un triunfo, pero sobre todo un fútbol lleno de espectáculo, lleno de jugadas bonitas, y que al rato, así es cierto, ahorita que digo al rato, una hora antes, señores, el partido es a las siete de la noche, a las seis de la tarde, los esperamos en el en vivo, y claro, después del partido también nos conectamos para analizar qué le pasó a nuestro equipo Cruz Azul. Le agradecemos al brother que nos dijo que teníamos por ahí una bandera volteada al revés, mi cero cuarenta y dos, dentro de su desesperación y prisa, la puso al revés, no significa nada, porque eso preguntó el brother qué significaba, no significa nada, simplemente fue un error de colocación, mi cero cuarenta y dos, si tienes lista la rola, échatela. Bueno mi banda, y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, vámonos mi cero cuarenta y dos con la rola, tíratela. Y como siempre, no me despido diciéndoles adiós, sino hasta la próxima, vámonos.